¡Oh, mira quién ha vuelto! ¡El cero de Galomir! ¡Eso está muy bien, eh! Escribo mis propios guiones, ¿sabes? No importa. Escucha, bolsa de basura de huesos. Los guardias caldera están buscando la garra del demonio, así que prepárate para impartir tu justicia huesuda. Y, oye, no hagas daño a los campesinos. No son mala gente. Solo son psicópatas violentos, pero porque están poseídos. Así que no te pases con ellos, ¿vale? Venga, pues, en marcha. Cuanto más te miro, más se me quitan las ganas de comer. Estos vagos guardias calderas deben de estar descansando. Vuelve a este sitio del revés de encuentro a la condenada a carras. ¿Por qué siempre me olvido de tener mis guantes de latas en días como este? ¡Vuelve a este sitio! ¡Vuelve a este sitio! ¡Vuelve a este sitio! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Saludos, extranjero. ¿Qué puedo hacer por ti? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Rápido, camaradas! ¡Destrozad este lugar! ¡Si no encontramos la gaga del demonio! ¡Farov nos tendrá limpiando baterías durante todo el milenio! ¡Suscríbete al canal! ¡Mola! ¡Un artefacto religioso genuino! ¡Vendámoslo a un turista crédulo! ¡Suscríbete al canal! ¡De vuelta a la casa del alcalde, Dan! ¡Antes de que esos chicos con botas propulsados a carbón la destrocen completamente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Qué puedo hacer por ti? ¡Gracias! 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 ¿Dónde vas? Todavía no tenemos la garra del demonio. ¡Concéntrate! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oy! ¡Toma la s-! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Estás en buena situación económica? Gracias. No, hermano, retiro todo lodito sobre tu pequeña cabeza. ¡Lo has conseguido! ¡Ese fragmento de la piedra de Anubis es como la falteriquera de un peregrino. ¡Gratis! ¡Cógelo! ¡Somos libres! ¡Ese fragmento de la piedra de Anubis! ¡Ese fragmento de la piedra de Anubis! ¡No! ¡Ese fragmento de la piedra de Anubis es como la edad de Anubis! ¡Gratis! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hogar ancestral de una larga letanía de reyes! ¡Última reliquia de los nobles tiempos pasados! ¡Cuánto he soñado con este momento! ¡Oh, Dios! ¡Peligroso! ¡Por supuesto, Capitán! ¡Podría ser así! ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Oh, Dios! ¡Señor! ¡Ya! 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 La galería de los héroes. Traed a vuestros hijos. Es como un parque temático lleno de adorables amigos armados hasta los dientes. ¡Ah! ¡Mirad todos! Es el pequeño hombrecillo como un fortesque. Has vuelto tan pronto. Igual que un mal catarro. ¡Uy! Me da la sensación de que estás un poco limitado en el departamento de armas. Pero no te aflijas, porque yo, el gran Ravenhuse, me he compadecido de ti. Y reforzaré tu armamento con este portentoso arco. Perfecto para flambear brandy y quemar el azúcar de las natillas. Como sabrás, nosotras, las cabezas europeas coronadas, somos famosas por nuestro buen gusto, exquisitas maneras y un ritmo excelente en los saltos. Y regalamos cosas para demostrar que nos lo podemos permitir. Te puedes retirar. Tu sentido de la moda es una ofensa y tu aliento huele a tierra. La cripta de Dan. El lugar perfecto para encontrar un Dan muerto. ¡Ah! ¡Una sala de entrenamiento, eh! ¡Bonita decoración! ¡Eso es una llave a runa, Dan! ¡Colócala en la garra de la puerta runa y... ¡Abrete el zétamo! ¡Abrete la puerta! Las ciénagas de los viejos muertos. No sabías que a los viejos muertos les gustaba el barro, ¿eh? Todo el mundo tiene hobbies, ¿sabes? ¡Serdán, hola! No te va nada mal, pero todavía queda mucho por hacer si vamos a derrotar a Zaro y a sus fadgus demoníacos. Te puedo llevar desde aquí, pero primero tienes que ayudarme. Mi nuevo ayudante robótico. Meca Muerte acaba de explotar. Lo había configurado para que limpiase el campo de batalla cuando de repente se ha oído una gran explosión y han empezado a llover piezas mecánicas por todas partes. Lo sabía. No tenía que haberlo comprado de segunda mano. Hazme un favor y recoge todas las piezas, ¿vale? Tengo que ir a rellenar la garantía. Oh, y ya que estás, si nos queremos poner en marcha algún día, necesito que liberes mi barco. Está por aquí, en alguna parte, en un cobertizo. ¿Dónde vamos a parar? No pagas uno de los plazos y te confiscan hasta la vida. ¿Reconoces este páramo, Serefe? Aquí lideraste a las tropas en combate hace hoy cien años. Si hubiera sabido que ibas a venir, te hubiera comprado una tarta. La muerte sigue rondando esta triste tierra cenagosa cubierto por los cadáveres de los caídos. Oye, ¿ahora qué lo pienso? ¿Uno de ellos? ¿Eras tú, no? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué bocaza soy! ¡Oh, genial! ¡El puerto se ha derrumbado! Ahora necesitamos encontrar otra forma de cruzar el río. Algunos días no sé ni para qué me molesto salir de la cripta. ¡Dal! ¡El optimismo no es tu punto fuerte! ¡Dal! ¡El optimismo no es tu punto fuerte! ¡No! ¡Lo ap 맛있ando! ¡Ende morados con esta lanterna! ¡No! ¡Al boite! ¡Pero! ¡Lo apaga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pueblo viviendo! ¡Suscríbete! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No hay nada que podríamos llamar buenas noticias técnicamente! ¡Malas noticias son! ¡Suscríbete! 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 un punto de creatividad la galería de los héroes traed a vuestros hijos es como un parque temático lleno de adorables amigos armados hasta los dientes y porque se escribe force y q tonto occidental ridículo lo que blood monas school cliver quiere saber es si este zar o tan malo ser porque tú tener que ir a matarle porque tú force y q tú al que se le queda el pie atrapado en la hierba como chica en escena de huida todo yo retorpido y disparo muerto la flecha justita en el ojo chav 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 sin sangre del enemigo en las manos de todas formas no estoy resentido toma te dejo mi hacha de batalla está tan sedienta de sangre como yo no preocuparte no te hará daño nenaza y y y y y y y y y La Cripta de Dan. El lugar perfecto para encontrar un Dan muerto. ¡Oh! Una sala de entrenamiento, ¿eh? Bonita decoración. ¡Eso es una llave runa, Dan! Colócala en la garra de la puerta runa y... ¡Ábrete, Zézamo! ¡Gracias!